El presidente López Obrador Este cínico sinvergüenza se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia Yanine Áñez que esté hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra Entonces señor López Obrador es hora de hablar claro Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos y usted es un cobarde matoncito porque lo hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Trump que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento y usted arrodillado ante Trump y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela tan servil con los abusivos y los autoritarios y tan matoncito y abusivo con Bolivia porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas y eres el padrino de tiranos cobarde ante los gringos y los cubanos y matoncito con Bolivia y eres el hombre contradictorio más grande que existe tú y tu canciller Ebrard que está en una candidatura prematura buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México sabemos perfectamente lo que pasa y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia pues aquí nos va a encontrar aquí nos va a encontrar te voy a decir por qué eres contradictorio y a ver señor López Obrador si mañana, como sales todas las mañanas a ver si mañana respondes una por una todas las preguntas que te voy a hacer primero, por qué violas las convenciones de asilo tanto la de Montevideo como las internacionales señalan que un asilado tú lo asilaste Evo Morales no puede hacer declaraciones de corte político y menos llamar a o instigar actos de violencia como Evo Morales hizo desde México convocando a dejarnos sin gasolina sin comida a quemarse en cata que pudo ser un accidente de proporciones mayúsculas y apocalíptico y tú permitiste que eso haga Evo Morales desde allá cuando estuvo allá violando las convenciones de asilo responde López Obrador ¿por qué permites, por qué permitiste que México se use para instigar y fomentar violencia en Bolivia contraviniendo las convenciones internacionales? segundo, López Obrador responde si puedes si tienes la valentía ¿por qué violas la doctrina estrada de no injerencia? habiendo cometido la injerencia más grande que se ha visto de parte de un país hacia otro tercera pregunta para ti López Obrador cobarde matoncito ¿por qué tú estás apañando el narcotráfico? México sufre el narcotráfico los distribuidores de cocaína más grandes del mundo están en México Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa Jalisco, Nueva Generación ¿y de dónde viene la cocaína? de Sudamérica ¿y de dónde viene la principal cantidad? de Evo Morales en el Chapare el productor de cocaína de 35 años que la manda a la Argentina que la manda a Brasil y la manda para allá ¿y por qué estás? ¿por qué cobijaste el narcotráfico? con una mano López Obrador responde ¿por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con la otra mano cobijaste al productor de cocaína Evo Morales? ¿no te da vergüenza? ¿por qué? cuarta pregunta cobijaste y asilaste al fraude tú López Obrador que te la pasaste años reclamando y denunciando que te habían hecho fraude el 2006 y el 2012 nunca lo probaste aquí está aprobado certificado verificado por un informe de la OEA un fraude caligráfico manual un fraude informático fraude en Argentina una vergüenza y tú cobijando el fraude después de denunciarlo ¿por qué? ¿por qué eres tan contradictorio? ¿por qué eres tan cínico y tan sinvergüenza? tú que eres de México quinta pregunta López Obrador el país del sufragio efectivo no reelección no hay reelección en México nunca jamás y Evo Morales estaba violando la constitución en su tercer mandato desconociendo el referéndum buscando un cuarto y tú cobijas y proteges al fraudulento que se busca perpetuar para siempre López Obrador tú vas a postular el 2036 en México a la presidencia por cuarta vez como estaba intentando hacer Evo Morales violando la constitución y el referéndum que votamos acá a ver si puedes responder eso a ver si dejas de mandar a tu gente a agredir a Bolivia a decirnos de facto cuando tú eres el padrino de los tiranos eres una y no solo que estás rompiendo las convenciones de asilo violando la doctrina estrada apañando el narcotráfico cobijando el fraude arropando al prorroguismo sino también que estás buscando robarte la CELAC ya no seas ladrón la CELAC con tu amigo Castro y Maduro te están pidiendo que hagas una reunión y tú sin vergüenza estás buscando cuando Bolivia tiene la presidencia pro témpore robarnos esa presidencia pro témpore para arrodillarte ante tus amigos Castro y Maduro y convocar a México excluyendo a Bolivia hasta te estás robando eso te pasaste de sinvergüenza y en Bolivia tú pensaste que nos vamos a arrodillar como tú te arrodillas ante Trump en Estados Unidos como tú te arrodillas ante los Castro no señor aquí vamos a obrar con firmeza y dignidad ahora sales tú y sacas a tu canciller López Obrador a este señor Ebrard el candidato prematuro Ebrard te conocemos sabemos en qué andas sale el señor a decir que está bajo asedio la embajada mexicana en la embajada de México ¿quién está? no hay un solo indígena basta de discursos están todos los blancoides corruptos criminales de este gobierno que le negaron el salvoconducto a Roger Chonta Pinto en la embajada de Brasil 454 días yo estuve ahí todas las semanas y le negaron el salvoconducto cuando tenía 22 juicios incluyendo Roger Pinto estaba enjuiciado por denunciar que el hijo del Chapo Guzmán estaba pasando clases de pilotaje Evo Morales lo persiguió porque develó la complicidad del narcotráfico con Evo Morales y estuvo asilado por Dilma Rousseff en la embajada de Brasil nunca le dieron salvoconducto con 22 juicios y ahora la embajada de México ¿quién se entró? el criminal de Quintana el otro Arce los del fraude estaban Martínez y Laguna uno de ellos usó la embajada de México como si fuera hotel entró salió se escapó con su esposa de fiscal tú permitiste López Obrador y México que se escape el fraude está el otro señor Laguna y quieres llevarte la evidencia del fraude que nos han hecho del criminal de Quintana los quieres proteger gente que está repudiada por los indígenas del movimiento al socialismo el ministro Murillo ha informado me acaba de decir que había amenazas de los ponchos rojos del MAS que culpan a Quintana de la caída de Evo Morales y que querían ir a linchar a Quintana y aquí está la cancillería me manda tres cartas 15 de noviembre 19 de noviembre 29 de noviembre tres cartas de la embajada de México pidiendo a la canciller Karen Longarich mayor resguardo policial mayor seguridad la canciller como corresponde un estado de derecho le traslada al ministro refuerza la seguridad y ahora el sinvergüenza mentiroso de López Obrador sale a decir que está bajo asedio de su embajada él bueno a través de su canciller el candidato prematuro Ebrard después de tres veces por escrito pedir refuerzos porque estaban temblando estaban asustados y Murillo como corresponde le da los refuerzos imagínense si baja una turba de ponchos rojos y queman la embajada de México o asaltan a Quintana ¿qué estarían diciendo ellos? que Bolivia no cumplió con su responsabilidad apegada a los convenios internacionales la canciller Longarich el gobierno de Yanine Áñez Murillo han cumplido con los pedidos escritos y son tan cínicos y sinvergüenzas este candidato prematuro Ebrard que ahora dice que nos va a denunciar a la corte penal internacional por el asedio a la embajada cuando tres veces pide resguardo policial acogiendo a los criminales de Quintana y los fraudulentos de Martínez y Laguna permitiendo que se escondan López Obrador así eres eres un hombre profundamente cobarde arrodillado ante Trump vergüenza nos hiciste pasar como latinoamericanos cuando vino Bill Barr y tenías que estar rogándole que no te mande muchos inspectores más vergüenza como te arrodillas ante Castro y ante Maduro y ahora quieres matonear a Bolivia hablando de gobiernos de facto es una sucesión constitucional segunda mujer presidenta en la historia de Bolivia primera canciller mujer en la historia de Bolivia y este cobarde ante los gringos cobarde ante los cubanos cobarde ante Maduro como es López Obrador viene a pretender matonear a dignas mujeres bolivianas que están liderando un gobierno de transición convocando a elecciones vergüenza debería darte no solo que eres arrodillado ante Maduro y ante Castro sino que te harapasas de machista buscando matonear pero te arrimaste a mal palo la presidenta Janine Áñez hecha de madera veniana no se dobla ni se quiebra no te va a ir bien y te vas a querer robar el CELAC no te va a ir bien entonces intenta López Obrador si puedes responder por qué violas la doctrina estrada por qué permitiste que se rompan o se contravengan las convenciones de asilo por qué apañaste el narcotráfico por qué refugiaste al fraude por qué apañas la corrupción prorroguista de Evo Morales y por qué estás protegiendo a criminales en tu embajada y por qué eres tan cínico de pedir al gobierno y que el ministro el ministro Murillo te dé más protección y después salir a quejarte a la corte penal y si quieres ir a la corte penal qué bien López Obrador cobarde matoncito ahí nos vamos a ver porque tú permitiste que Evo Morales llame a dejarnos sin gasolina y sin comida crímenes de lesa humanidad tú permitiste que desde allá desde tu país se llame a quemar y volar la planta de Sencata tú fuiste cómplice de actos reñidos con la convivencia pacífica y tú vas a tener que responder ahora se quiere victimizar y sabemos que López Obrador todas las mañanas hable pásenle este video México ojalá que tenga la valentía de responder que no se esconda detrás del candidato prematuro Ebrard que está buscando ganarse el apoyo de los castristas comunistas de México a costa de pisotear a Bolivia porque así son la foto de López Obrador es arrodillado ante Estados Unidos arrodillado ante Castro y pretende agarrar a patadas a Bolivia y a Janine Áñez no vas a poder no te va a ir bien responde las preguntas si tienes un mínimo de hidalguía ojalá que te atrevas pero estoy seguro que te vas a esconder y mandarme gente que me insulte bienvenido aquí vamos a estar los bolivianos te pasaste de sinvergüenza te pasaste de cínico y te pasaste de cobarde matoncito López Obrador eres una vergüenza para México y para América Latina